La diputada, la diputada Mercedes Marquesa ha pedido a la resistencia juvenil Cochala y a los Unión Cruceñista a que puedan aprender a reconocer su derrota y no tratar de convulsionar el país con falsas acusaciones. Hoy los resultados son claros de estas elecciones y en realidad y hoy demuestra con el resultado que el año pasado no existió fraude, mencionó la diputada Mercedes Marques. Mercedes Marques, diputada alteña, pide al Comité Cívico de Santa Cruz a la resistencia Cochala y autoconvocados de Oruro y La Paz aprender a reconocer su derrota y no tratar de convulsionar al país con falsas acusaciones de un supuesto fraude electoral cuando la oposición fue quien puso las reglas para los comicios generales donde el binomio del movimiento socialismo triunfó. A quemar casas, atacar a dirigentes, pegar a mujeres, golpear a jóvenes, inclusive incrustándose junto con nuestros hermanos policías se han incrustado ahí, esos jóvenes para poder golpear a nuestras hermanas y hermanos. Han visto en todo el país, en todo el mundo, se ha visto cómo han actuado ellos. Ahora es difícil que ellos no quieran aceptar la derrota. El pueblo boliviano tiene memoria, las bolivianas y los bolivianos han demostrado en la cancha con los votos y los votos han sido contundentes. No hay dónde perderse. No hay dónde que digan ellos que es fraude. Siempre lo dijeron que es fraude, fraude. Con esto se ha demostrado que no hubo fraude el año pasado. Quieren convulsionar nuevamente, nuevamente reprimir, nuevamente golpear y hacerse escuchar. Tienen que aprender a perder. Jóvenes, ustedes que son de resistencia, pues piénsenlo. Ustedes no se dejen manejar con esa gente que es adinerada, quizá les ha sacado pagando. Eso es lo que se ha mostrado en medios de comunicación. Ellos salen armados, salen con escudos, cosa que el pueblo boliviano solamente sale desarmado. La única arma que tiene es el recuerdo. La única arma el pueblo boliviano tiene es la verdad. Nada más que la verdad y la conciencia. Y esto es la conciencia del pueblo boliviano que ha demostrado con el voto. Codo a codo, cuña a puño, ha demostrado con el voto. Es por eso que tenemos ese resultado hoy. Para ganar, el pueblo ha ganado. Gracias, hermanas y hermanos, que no nos hemos olvidado, no se han olvidado ese maltrato. En el alto, en Sencata, en Sacaba, desde 2003 muertos. ¿Cuántos muertos al honor de eso? Gracias a esa lucha y pelea que sí hemos sabido demostrar. El pueblo boliviano tiene memoria, no se olvida. Por eso el grito es el alto de pie, Bolivia de pie, nunca de rodillas. Ni olvido ni perdón. ¿Cuánta gente ha llorado? Ustedes, señoritas, jóvenes de medios de comunicación, alternativa especialmente, han visto, han visto cómo ha sido la convulsión al país. Han atormentado, han venido daño psicológico. Nosotros como autoridad también hemos sufrido. Si no se hubiese salvado la Cámara de Diputados, la Cámara Alta y Baja, ahorita tendríamos que estar peleándonos entre nosotros. Y no debe haber pelea entre nosotros. Decir a esa juventud, no se dejen engañar, no vayan a provocar nuevamente al pueblo boliviano, porque sabe reaccionar. También hay jóvenes, no es que no, pero puede haber reacción. Eso es lo que buscan. Eso es lo que buscan los que han perdido como, ya saben el nombre, no podemos nombrar. Hubo a nombre de Dios, a nombre del Señor, con Biblia evangélica, profesaron acá adentro, han entrado. Pero hoy tenemos que creer, existe el Señor, existe nuestra Pachamama, han maltratado, han pisoteado, a la mujer de Pollera, aquí está la mujer de Pollera. Ahora este es el resultado. Nosotros conocemos, somos sabios. La mujer de Pollera se respeta, en verdad. Porque en Bolivia somos todos de Pollera. Claro, eso es lo que tienen que reconocer. Su desrota. No es salir, vencer, triunfar. Hay caídas y levantadas. Hay desrotas que hay que reconocer. Jóvenes, especialmente ustedes. Sus mamás, de mayoría, son de Pollera, que nosotros cariñosamente llamamos cochalas. Pero con donde dicen estas collas, allá el colla en Santa Cruz trabaja. Les han enseñado a aquellas personas que han sido expulsados, esos mal llamados ricachones que tienen adinerados, sus papás, sus abuelos, bisabuelos, les han inculcado a que ellos han nacido a mandar, a dominar. No es verdad. Esto es Bolivia. No es países que han venido sus tatarabuelos, escapando, expulsados. Esto es Bolivia. En Bolivia se trabaja. En Bolivia se sabe perder y ganar. Y Bolivia se respeta. Están en Bolivia, en tierras de bolivianas. Y están en tierras aymara.